La Biblioteca Pública Municipal fue escenario el martes de la lectura continuada del Quijote, actividad promovida desde el Club de Lectura y que contó con una participación de 35 personas. Antes de la lectura, se procedió al sorteo de los libros y comidas que obsequiaba la Casa Rural del Sequé, entre todos los lectores de la biblioteca. Por tal motivo, José Luis García y Noemí Gutiérrez, gerentes del establecimiento hostelero, junto a la concejala de Cultura, Noelia Rico, fueron extrayendo los nombres de los ganadores. Libro infantil para los siguientes jóvenes, Hugo Lifante Hurtado, de 8 años, y Alejandro Campos Payá, de 10 años. Comida para dos personas, Yolanda Vidal Martínez. La lectura del Quijote la comenzó el concejal de Educación, José Hernández. A continuación, representantes de asociaciones y miembros del Club de Lectura continuaron leyendo hasta pasadas las 20 horas. Entre los asistentes se encontraban el primer teniente de alcalde, Ramón Cerda, las concejalas de Turismo y Fiestas, María José Jover y Lúcia Fernanda Jover, y el portavoz y concejal socialista, Lázaro Azorín. Al término de la lectura, se procedió al sorteo de una comida para dos personas, entre aquellas personas que leyeron el Quijote en la jornada del martes, recayendo en Rafaela Verdú.